Estamos tratando de fortalecer la economía y las empresas aquí en la zona de Poza Rica, en los municipios aledaños, ya que hay la instrucción de nuestro gobernador y la Secretaría de Trabajo. Ella está muy interesada en fomentar el empleo aquí en la zona. Estamos tratando de vincularnos con las empresas, sector productivo, sector privado, sector institucional, para que podamos trabajar en conjunto y agilizar la economía que se reactive en la zona. Tenemos ahorita varias empresas que están viniendo aquí a hacer entrevistas. Tenemos ahorita vino la empresa de Samsung de Querétaro. Han venido tres maquiladoras de acá de Reinos y Matamoros. Están buscando por lo general obreros para la zona de allá. Y estamos fortaleciendo también el empleo de los trabajadores agrícolas temporales hacia el norte de la República. El día lunes entregamos seis iniciativas de apoyos. Eso beneficia a 16 personas que están agrupadas en seis distintas obras o iniciativas, en las cuales entregamos apoyos alrededor de los 213 mil pesos. Básicamente, maquinaria y herramienta para que ellos puedan fortalecer sus oficios en sus comunidades. Y a la vez, la idea es que tengan un ingreso para sus familias y puedan ellos aportar más adelante a la economía, ofreciendo empleos hacia la comunidad. Recordemos que el gobierno federal trae varias iniciativas de apoyo. Tenemos también la de Jóvenes en Constitución del Futuro, que va encaminada a jóvenes de 16 a 29 años. Estamos por la parte del Servicio Nacional de Empleo, fortaleciendo el empleo a través de la vinculación con las empresas. Y también fortalecer el autoempleo, así como iniciativas de ocupación por cuenta propia. Que quiero decir que las gentes que tengan una profesión, pero no un oficio, ellos puedan desarrollar en sus casas o en sus comunidades algún oficio a través de la maquinaria y herramienta para que ellos puedan generar un ingreso familiar. No, apenas los programas empezaron las reglas de operación, se deben de conocer en el mes de marzo. Estamos trabajando ahorita porque la oficina atiende a 31 municipios. Entonces tratamos de que los apoyos lleguen a todas las comunidades, especialmente a las más necesitadas, sin descartar obviamente el municipio de Costa Rica. Aquí tratamos de fortalecer más que nada el empleo. Estamos teniendo vinculación con empresas maquiladoras de la frontera, pero también estamos tratando de vincular fuertemente con las empresas locales. Ya que repito, la preocupación de nuestra secretaria de Trabajo es fortalecer el empleo aquí en la zona. Entonces estamos vinculándonos con empresas locales, tratando de abrir espacios para que la gente pueda ocuparse aquí en la región. Varía mucho de las empresas que tengamos trabajando, pero generalmente ofrecemos 60 o 80 empleos mensuales. Vamos a las gentes que se acercan a nosotros. Tenemos el portal del empleo, tenemos varias opciones para que ellos puedan informarse respecto a las diferentes fuertes de empleo que tenemos. La demanda es más o menos de unas 150 personas mensuales.